Este podcast llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú, número uno en Perú y dos en Latinoamérica según el Ranking Mundial QS 2023. La marcha ha fortalecido al gobierno. Sudaca Perú. Buen periodismo. La izquierda es la gran derrotada de la jornada de ayer bautizada como la tercera toma de Lima. No logró movilizar masas suficientes como para hacer tambalera al gobierno y mucho menos para imponer la agenda ideologizada que se le había endosado a la protesta. En todo el Perú ocurrió lo mismo. Ni por asomo nos acercamos a las protestas de diciembre y enero en cuanto a participación ciudadana. Pocos hechos de violencia y una impecable actuación policial, salvo por algunos aislados excesos, redondearon una faena que redundará en beneficio del gobierno. Al final, la marcha ha fortalecido al régimen. Ahora puede enarborar la permisión de protestas con una respuesta democrática, con respeto a las libertades civiles y con resguardo de los derechos humanos. No limpia los sucesos de fines de año, pero le da un barniz diferente a la colaboratura autoritaria del régimen. La dispersión de grupos convocantes, la puesta en escena de una agenda politizada al máximo, la actuación preventiva del régimen, inclusive se habla de negociaciones fructíferas con la minería informal para que ya no financie la protesta, contribuyeron a que se diluye la convocatoria. Y a ello se suma la ausencia de masas juveniles desencantadas del régimen, pero que no ven opciones que los activen más allá del grito de que se vaya Dino Boluardo. El gobierno cometería un gravísimo error, sin embargo, si este relativo triunfo político lo lleva a reafirmarse en más de lo mismo, en esta estabilidad mediocre que nos rige y no asume la urgencia de modificar radicalmente los términos de su gobierno en materia política, social y económica. Y por supuesto, se esperaría que el Congreso ponga las barbas a humedecer y entienda que la impunidad política con la que vienen actuando es el principal causante de la irritación ciudadana y del desgaste del establishment político. La protesta de por sí, más aún por el tenor democrático y pacífico exhibido, esta vez alza una voz que debe ser escuchada en las alturas del poder. Se esperaría que el 28 de julio Dino Boluardo se dirija al 80% del país que la desaprueba y no al que la aprueba. La jornada del 19 de julio habría logrado algún efecto si ello se produce y se esperaría que así sea. Hay que respetar al pueblo movilizado, más allá de las agendas politizadas de una izquierda que se quiere reciclar de su descrédito por haber sido comparsa cómplice del nefasto gobierno de Castillo. Este podcast llegó gracias a AFE, operador logístico líder en el mercado peruano que brinda servicios de almacenaje, transporte de carga, courier y cómex. Los puedes ubicar en www.afe.pe Este podcast llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú, número 1 en Perú y 2 en Latinoamérica según el Ranking Mundial QS 2023.